Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su atención. En primer lugar, saludo al alcalde de Carvajosa de la Sagrada, Pedro Samuel, y también a los miembros de la Corporación Municipal que te acompañan. Por supuesto, al presidente de la Diputación Provincial, al alcalde de la ciudad de Salamanca, que es localidad vecina y hermana. También a la consejera de Movilidad y al delegado territorial, la directora del Centro de Supercomputación de León. Y, por supuesto, a quienes nos acogéis de la familia de NTT Data en España, a Víctor, al director general, a Blanca, que también ha intervenido, por supuesto, a Fernando. En fin, a todos los responsables y, por supuesto, a los que formáis parte, como digo, de la familia NTT Data, que aquí estáis y que hacéis que la media de los que estamos aquí y sea de 30 años, con lo cual nos sentimos profundamente reconfortados. Dicho esto, la verdad es que es un placer celebrar un centro de estas características. Sois mil, bueno, ya más de mil, pero mil trabajando en Castilla y León, fundamentalmente en Salamanca, también en Valladolid y en León. Y nos gustaría que vuestra expansión fuera en toda Castilla y León. Ya hablaremos de eso para el futuro. Pero hoy es el Día Mundial de Internet. Por tanto, es un día fantástico para hablar de estas cuestiones. Lleváis aquí, en Salamanca, desarrollando proyectos de tecnología, de transformación digital para entes públicos, para entes privados, para entes nacionales, para entes internacionales. Desde Salamanca, siete años, quince años aproximadamente, también desde Valladolid. Y es verdad que las nuevas tecnologías son una exigencia ineludible para mejorar la competitividad. Y en NTT Data sois un aliado imprescindible del sector empresarial para esa necesaria transformación digital, que no es que esté llamando a las puertas, es que nos está impulsando hacia el futuro. Sois una de las empresas más importantes a nivel mundial del sector de las TICs y el desarrollo digital. Y tenéis decenas de miles de trabajadores en todo el planeta, aproximadamente 20.000 en España y de ellos, pues los ya citados más de mil en Castilla y León. Bueno, estáis orgullosos de contar, nosotros estamos orgullosos de contar con vosotros, aquí en Castilla y León, con una multinacional líder como la vuestra. Lo he dicho, lleváis ya casi década y media en Castilla y León, siete años en Salamanca. Entre ambas sedes y León, más de mil trabajadores y muchos de ellos jóvenes, que es algo que hay que destacar. Sois una muestra de que en toda Castilla y León y en Salamanca hay un espacio para el talento, hay un espacio para el talento joven, que es lo que nos va a ayudar a cambiar, a transformar el sistema económico de nuestra tierra. En Salamanca, en Castilla y León, hay oportunidades para los jóvenes bien formados en profesiones STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En Castilla y León, voy a dar algunos datos, estamos en el top 5 de España de innovación y esfuerzo tecnológico. También estamos, según la Fundación Cotec, en el podio de retención de talento. Impulsamos un ecosistema de atracción y de retención del talento vinculado, basado en las universidades, las empresas tecnológicas. También los distintos servicios públicos de la Junta de Castilla y León, como la sanidad, la educación, los servicios sociales, que ayudan a impulsar las nuevas tecnologías. Y tenemos ya en marcha el programa de becas talento Castilla y León, que va a beneficiar aproximadamente a 200 estudiantes, con estancias entre 6 y 9 meses aproximadamente en empresas y centros tecnológicos. Es una oportunidad donde ya se están beneficiando de estos 200, ya hay una parte, me parece que son en torno a 70, que ya están trabajando en estas estancias y que es una oportunidad que abrimos a los jóvenes, al talento de los jóvenes. Y, sobre todo, es una muestra de que en esta tierra apostamos por el talento. También sois una muestra de que esta tierra es una tierra atractiva para invertir, para innovar, para crear empleo. Tener un alcalde como Pedro Samuel, pero también como el alcalde de Salamanca, Carlos, trabajar con ellos, con la Diputación Provincial, con la Universidad de Salamanca, es un elemento crucial. Nosotros facilitamos, ponemos muchas facilidades, venimos colaborando desde hace mucho tiempo con vosotros para que esto sea una realidad. Y seguiremos trabajando en el futuro, porque nosotros lo que hacemos es cuidar y mimar a las empresas, a los empresarios y, por supuesto, también a los trabajadores, porque nos parece fundamental. Creo que lo importante es generar un entorno de estabilidad y un entorno de estabilidad política que permita generar el apoyo a la competitividad empresarial para que desde Castilla y León se den esas facilidades para invertir en esta tierra, para seguir creciendo en la inversión en esta tierra y para que se apueste por la innovación. Y, además, vosotros sois una referencia de crear empleo de alta cualificación y de calidad. En Castilla y León llevamos 37 meses continuados de bajada del paro interanual y de aumento de las afiliaciones de la Seguridad Social. Estamos hablando de tres años seguidos viendo crecer el empleo en Salamanca y en Castilla y León. Y lo hacemos de la mano de empresas como la vuestra, lo hacemos de la mano de la sociedad civil que están implantando, estamos entre todos implantando un modelo de desarrollo sobre las bases de la innovación por un lado, de la sostenibilidad por otro y, sobre todo, de la alta calidad de vida que tenemos en Castilla y León, en nuestras ciudades, villas y pueblos. Seguimos avanzando también en la digitalización del territorio, que nos parece muy importante, en la administración electrónica, en las aplicaciones de la inteligencia artificial, la supercomputación, la ciberseguridad. Son muchas las cosas que quedan por hacer, sin duda, pero estamos en la vanguardia y queremos seguir estando en la vanguardia de nuestro país en todos estos ámbitos. Queremos seguir reduciendo la brecha digital y es un buen momento para recordarlo en el día que nos encontramos, el día de Internet. La consejera está haciendo una apuesta personal por reducir la brecha digital. Estamos incrementando de manera exponencial las actividades formativas gratuitas en nuestros espacios CIL digital, que me parece algo relevante, para que no haya diferencias entre personas, ni por edades, ni por ningún tipo de circunstancias económicas o sociales. Son más de 200 actividades formativas al mes para eliminar definitivamente la brecha digital. Quiero decir también que apostamos por la inteligencia artificial, he hablado de la sanidad y ahí está el SACIL Conecta, pero seguimos avanzando en el futuro porque será de una utilidad imprescindible para la utilización, la práctica en la atención sanitaria, los trámites administrativos, la banca online, la protección también ante timos y otras cuestiones como es la ciberseguridad que nos parece relevante. Yo no me extiendo más. Juntos estamos haciendo, y cuando digo juntos os englobo a todos, a la empresa, a los trabajadores, a quienes tienen una responsabilidad en este ámbito y todos tenemos una responsabilidad, estamos haciendo de Castilla y León un referente, una tierra de oportunidades, una tierra donde invertir, trabajar y vivir sea algo glorioso y sobre todo que sea una tierra de futuro para los jóvenes. Tenemos medios, tenemos potencial, tenemos talento y lo estamos aprovechando entre todos. Muchísimas gracias.